La Concejalía de Promoción, Innovación y Turismo organiza una serie de actividades con la Asociación Arandina de Amigos del Tren y la plataforma por el directo para celebrar el 50 aniversario de la inauguración del ferrocarril Madrid-Burgos. Se comenzó a construir en 1928 por tramos. Fue en 1967 cuando se hizo un recorrido por toda la línea con el tren Ter número 9753. El ferrocarril Madrid-Burgos fue entregado oficialmente a Renfe el 1 de julio de 1968 y se inauguró el 4 de julio, tres días después. Unas actividades con un carácter muy reivindicativo por parte de la plataforma del tren que está muy descontenta con la última información sobre el tapiado con hormigón del túnel de Somosierra. Para nosotros esta celebración es un poco sagridulce. ¿Qué más nos hubiese gustado a todos que tener esta línea en servicio totalmente con trenes de viajeros, de mercancías y dando un servicio a Aranda, a la Ribera y a Burgos? Por su parte, además de exposiciones fotográficas en los establecimientos y diversas charlas, se celebrará también un recibimiento al único tren que estará en cita por la localidad con flores y vino el viernes día 6. Los actos que se van a organizar son muy sencillos. El día 4 la inauguración de la placa en la estación del Montesillo y a continuación se abre el museo del tren. A esto le seguirán otras actividades como por ejemplo conferencias.